Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Ahora debo comprar un pasaje para el tren que sale hacia Caimanera. Esa pequeña villa de pescadores es bastante tranquila y nadie sospechará de un solitario transeúnte vestido de civil y que solo lleva de equipaje una mochila colgada al hombro. Tendré que caminar algunos kilómetros hasta alcanzar las márgenes de la encenada de Hoa donde comienzan los límites de la base naval. Allí esperaré la noche y luego trataré de llegar a la base por mar. ¿Cuál será la reacción cuando vean que un mayor de las fuerzas armadas revolucionarias acaba de desertar? Una vez llegado al sitio elegido, el hombre se sienta sobre la arena y consulta su reloj de pulsera. Al oscurecer por completo y cuando las únicas luces visibles llegan de las lanchas guardafronteras cubanas que patrullan este pedazo de mar las 24 horas del día el hombre se incorpora y camina hasta la orilla del mar. Se detiene ante un enorme paredón de rocas y se oculta tras él. Una sonrisa aparece en su rostro e involuntariamente afirma con la cabeza Aquí detrás no me ven desde las lanchas patrulleras. Me quitaré la ropa y los zapatos y me pondré el traje de bucear que está bastante desgastado. Pero bueno, al menos me protegerá un poco de las aguas malas. Tal y como lo ha dispuesto, se despiste y con agilidad se coloca el traje impermeable calza las patas de ranas y se pone la máscara de buceo con tubo de respiración de tipo snorkel. Se cuelga al cuello una bolsita de vinil impermeable que contiene sus documentos y la foto de un amigo el general cubano Arnaldo Ochoa condenado a muerte y fusilado en La Habana bajo la acusación de liderar una red de tráfico de cocaína y contrabando. Finalmente se ciña a la cintura el cuchillo de lámina dentada que usa para sus cacerías submarinas. Bueno, ahora viene la parte peligrosa. Desde aquí hasta la entrada de la base naval hay unos nueve kilómetros. Serán casi siete horas nadando en unas aguas infestadas de tiburones. Tendré que sumergirme cada vez que vea los barcos guardafronteras acercarse. Si no se presentan complicaciones a eso de las tres de la mañana estaré en la base naval. El cuerpo robusto y musculoso de Juan Roque es como una máquina. Una máquina en la que el entrenamiento y el duro ejercicio físico ha dado sus frutos. A pesar de que lleva ya casi siete horas nadando su respiración es asentada y sus brazadas largas y acompasadas. Cada vez que una lancha patrullera se acerca toma aire y se sumerge pero sin ir muy profundo al nadar en aguas infestadas de tiburones. Pero a todas estas perurias se le suma una mayor. ¡Caramba! El traje impermeable se me abrió. El agua está entrando y me dificulta nadar. Sin dejar de nadar lleva la mano izquierda a su abdomen y palpa. Una mueca de disgusto deforma su rostro. Lo que me faltaba se rompió el cíper del traje de neopreno. El peso del agua que entra no me dejará avanzar. Sin pensarlo siquiera se lleva la mano a la cintura y extrae el cuchillo de hoja dentada. Corta de arriba abajo el overol y se lo quita de encima quedándose en calzoncillo. Ah, sí. Ahora siento menos peso. Pero mi piel está expuesta a las aguas malas y a las sustancias urticantes que hay en el mar. De cualquier manera mis movimientos son más amplios. Y adelanto más. Las patas de rana me ayudan mucho. Sacude la cabeza para eliminar las gotas de agua que hay en el cristal de la careta y mira hacia adelante. Lo que ve le infunde nuevos bríos y le alienta a bucear con más fuerza. Eso que se ve allá adelante es la base naval. Llegué a tiempo. Ya casi no tengo aliento. Ahí están las luces. Creo que llegué a la orilla. Deja de nadar y busca el fondo marino con sus pies. Siente como se hunde suavemente en la arena cálida y no puede evitar una sonrisa de complacencia. Con pasos vacilantes se encamina a la orilla mientras se quita la careta que le dificulta la visión. Esa que ondea en ese mástil es la bandera de Estados Unidos. Allí sobre aquel portón hay un letrero que dice U.S. Navar Base Guantánamo Bay. Lo he conseguido. La entrada está custodiada por marinos armados. Voy a acercarme a ellos. Y si disparan sobre mí tengo que arriesgarme. Son jóvenes. Parecen ser reclutas en trajes de campaña. Voy hasta ellos. ¡Stup! Al escuchar la voz Juan Roque se detiene y levanta los brazos. Soy oficial del ejército cubano y estoy desertando. I am Cuba Army Officer. I am deserting. Soy cubano. Estoy desertando. ¡Stup! Actuaron como Roque Manuel Hernández Soldado Yanqui Jailer Cañizares Grabación Holguita Hidalgo Efectos de estudio Michelle de la Paz Musicalización Jailer Cañizares Narrándoles Ernesto Valdés Quien les invita a escuchar el próximo capítulo de Los Últimos Soldados de la Guerra Fría Tú eres mi mano Si alejanos amigos no puedo saludar Tú eres mi voz Si en tribunas de ideas no puedo denunciar Tú eres mi risa Si a la hora más pura no puedo...